¿Qué es el Evangelio de San Juan? La fiesta de San José, de nuestro patrón. Y fijaros, cuando están discutiendo la gente y con los fariseos, dice, ¿no dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? ¿Qué es el Evangelio de San Juan? Sabemos que el Evangelio de San Mateo, al escribir la genealogía de Jesús, quiere dejar muy claro que José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo, es del linaje de David. Y recorre todas las generaciones para mostrar esta realidad, que realmente en Jesús se cumplen las promesas de los profetas de que el Mesías vendría del linaje de David y de Belén, el pueblo de David. Pero mirad, el Evangelio de San Juan nos deja una cosa mucho más clara. Y es que si recordáis, el día de Navidad, cuando leemos los primeros versículos de este Evangelio que estamos escuchando estos últimos días entre semana, con todas las diatribas que tienen los judíos con Jesús en el templo, dice, En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Y era la luz de los hombres, y era la vida de los hombres, y vino a los suyos, y los suyos no los recibieron, pero a los que recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como de unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa esto? ¿De dónde viene Jesús? Jesús es el Verbo eterno, que estaba junto a Dios, que es Dios, y que se ha hecho carne y habitado entre nosotros. Jesús viene del Padre. En la noche de la última cena, después de cenar y antes de salir a rezar, San Juan nos relata cómo Jesús va a repetir esto una y otra y otra vez. Y hoy el Padre somos uno. Vengo del Padre y voy al Padre. Jesús resucitado, le dirá María Magdalena, No me toques, que todavía no he subido al Padre. Anuncie, mis hermanos, que subo al Padre mío y Padre vuestro. Por tanto, descubrir desde la fe de dónde viene Jesús, de dónde viene esta fuerza que hay en Él, de dónde viene el poder que se expresa en estos siete signos que va realizando en el Evangelio de San Juan hasta el último signo, que será la resurrección de Lázaro. Nos ayuda a descubrir lo que Él ha venido a hacer con nosotros. O sea, si Jesús sale del Padre como la palabra eterna que se hace carne, viene a nosotros como luz, como vida, y luego muere, resucita y vuelve al Padre en la ascensión, ¿qué ha venido a hacer entre que salió del Padre y vuelve al Padre? Arrastrar consigo a toda la humanidad al corazón del Padre, de donde se había marchado por el pecado. No porque el Padre no tenga toda la humanidad en su corazón, sino porque nosotros nos resistimos a vivir en Dios. Como aquella parábola del Hijo pródigo, el Hijo está lejos, pero el corazón del Padre sigue con el Hijo y cada mañana va a buscarlo, oteando el horizonte, esperando a que vuelva. En el capítulo 10 de San Juan, estamos en el 7, Jesús se presentará como este buen pastor que viene a recoger todas sus ovejas, a traerlas al redil para que haya un solo rebaño y un solo pastor, recordando al que se había presentado como el pastor del pueblo de Israel. Por tanto, conocer el origen y la meta de Jesús nos ayuda a entender lo que Él ha venido a hacer con nosotros y es a introducirnos en Dios de nuevo, a que Dios sea todo en todos, a tomarnos de la mano y a conducirnos al Padre, a despertar nuestra fe a través de los signos de su amor, de su providencia, de su perdón, de su misericordia, de su poder, llevarnos de la mano y pasando esta hora, este éxodo, esta hora de pasar del mundo al Padre, tomarnos de la mano y llevarnos a todos con Él por la pasión, por la cruz, a la resurrección e introducirnos en el cielo. Esta es la Pascua. Para esto es para lo que nos estamos preparando, para pasar de este mundo al Padre. Escucharemos el Jueves Santo, habiendo llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final, los amó hasta el extremo. Este amor hasta el extremo de Dios viene a hacer esto, a llevarnos al Padre. El lugar de Jesús es el Padre. Jesús siempre está con el Padre y quiere que nosotros estemos con el Padre. Hay un momento que dirá, no os digo que yo intercederé por vosotros ante el Padre, porque el Padre mismo os quiere. Pidamos al Señor que ilumine nuestra mente y nuestro corazón, que realmente podamos descubrir y experimentar la profundidad de esta realidad. Mirad, aquellos fariseos no querían saber de dónde venía Jesús. Querían buscar un pretexto para matarle porque les estaba complicando la vida, porque no entendían lo que decían y no querían entenderlo, porque ponían en jaque su situación y su posición y su autoridad. Por eso, cuando Nicodemo intenta poner un poco de cordura, recordad Nicodemo, que había ido a visitar de noche a Jesús y a quien Jesús le había dicho, ahora no sé si me estoy confundiendo con Natanael, hay que nacer de nuevo. Le había hablado del Espíritu, le había dicho que vería cosas mayores, que era fariseo y dice a los demás fariseos, oye, pero nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho. Vamos a investigar, vamos a buscar la verdad que hay en este hombre. Aquellos no quieren saber nada. Aquellos dicen, estudia y verás que de Galilea nos hablen profetas, punto. No hay nada más que escuchar ni qué decir. ¿Cuántas veces nosotros con nuestra supuesta sabiduría podemos cerrarnos a Dios? ¿O podemos cerrarnos a un regalo que Dios nos quiere hacer? ¿O se nos hace una invitación, una propuesta, una palabra de ánimo, pero nos cerramos porque decimos, no, yo ya me lo sé. A mí nadie me tiene que decir nada, nadie me tiene que corregir. Yo ya sé suficiente de Dios. Y no dejamos que Dios nos sorprenda con su novedad, con su presencia en nuestra vida, que nos empuje a dar pasos nuevos en nuestro camino de santidad, a profundizar y a descubrirlo con una mayor claridad. Pues que no seamos como estos fariseos que en el fondo lo único que quieren es excusarse y defenderse, no quieren saber nada de Jesús, no quieren saber si realmente están delante del profeta o delante del Mesías. Realmente en el fondo no esperan ya nada de Dios, se han conformado a lo que hay y punto. Que podamos ser como aquellos hombres y mujeres que al escuchar a Jesús quedaban impactados por sus palabras, por sus signos, quedaban interrogados en su corazón. unos simplemente se quedaron con que Jesús venía de Galilea y no podía ser por tanto el Mesías. Otros, entendiendo que Jesús cumplía las profecías y era el hijo de David, descubrieron por la fuerza del Espíritu Santo que Jesús viene del Padre y va al Padre. Este es nuestro camino, es el camino de nuestra vida, es la meta de toda nuestra existencia. Hemos salido de Dios y volvemos al corazón de Dios. Que sí sea. el Padre del Padre del Padre